El aumento de casos de COVID-19 en el país ha provocado alta demanda en productos naturales como el jengibre, que la libra se cotiza en 40 córdobas, la cúrcuma, la manzanilla, la hoja de eucalipto y el zacate limón, que se utilizan como cocimiento para aliviar la gripe y tos. Hemos estado vendiendo, se ha estado vendiendo más por lo que ahorita el virus se ha propagado, la cúrcuma como esto, este es el jengibre y este es la cúrcuma, son los que tienen más demanda y la manzanilla y el zacate limón. Es lo que más busca la gente y nosotros le buscamos acomodar a la vida. ¿Para un cocimiento de todo esto lo venden ya? Claro, ya está preparado, si no ellos quieren llevar por cantidades. Ah, y por porción, un poquito de manzanilla. Sí, correcto, por lo menos si hay veces ellos me dicen quieren 10 córdobas de cada cosa, yo les vendo 10 córdobas. Si andan y me dicen, mira, quiero 5 pesos, yo les busco acomodar 5 pesos. Aquí se les acomoda como el cliente puede. Si nosotros nos ponemos a orar, Dios tiene la cura, pero Dios dejó medicina. Y Dios dejó cura. Entonces, la cura la tenemos nosotros. Porque no significa que una inyección te la va a quitar, sino que la cura la tenemos nosotros y la palabra de Dios. Entonces, por eso te digo, la cura nosotros la tenemos. Hay países que no tienen esto y ahí por eso hay muertos. Entonces, aquí como nosotros no tenemos muertandades, por lo mismo que nosotros tenemos cura, tenemos medicina. Por eso es que nosotros tenemos la prevención. Pero también los vendedores recomiendan una combinación de hasta 25 hojas, las cuales sirven para problemas respiratorios. Ofrecemos un mejor método para que no les agarre mucho, porque hay gente que dice, mira, dame todo esto y esto. No, pero no solo, sin embargo, eso te va a ayudar, sino que es una porción que nosotros le damos, que eso es lo que te ayuda y es eficaz. ¿Cuál es esa porción? Y nosotros le hacemos una tizana que llevan 20 tipos de hojas. Hay unos que le echamos 25 tipos de hojas y eso te ayuda para prevenir el asma, para el cansancio, para la vida respiratoria, para la flema, la calentura, todo eso. Entonces, eso es lo que les ayuda. Nosotros pues lo vendemos a 20, hay veces lo damos hasta en 15, 10 cordas, porque hay veces la gente no tiene para comprarlo. Entonces, le damos un mejor precio a ellos. El precio de algunos de estos productos se cotiza más caro en algunos lugares debido a la gran demanda de la población. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.